ZOMBI APOCALYPSE Bueno, estamos en la verga Quería gastarlo cuando haya ¿Cómo se diría? Un reto de pvp, o sea, un nodo de pvp Pero no voy a poder hacer eso porque No tengo espacio, cometí el error No sé que se me ocurrió De poner aquí este roxen ¿No? Aquí, como pueden ver Y bueno, no tuve que haberlo hecho, sinceramente, pero bueno Vamos a agarrar aquí Vamos a sacar a este muchacho Y le vamos a hacer la review Es medianamente tierno Como se ve Para que se estén dando una idea Este monstruo es el que muchos le dicen El cavefish 2.0 Si, puede ser que sea Mucho, mucho, muy, mucho mejor Que cavefish Vamos a darle a colocar Y lo vamos a poner por aquí arriba Va como medio lenteja esto Lo vamos a poner aquí Y decirles que sí Que desde mi punto de vista Obviamente es mucho mejor que Que cavefish Incluso en la estética Me gusta muchísimo más Así que bueno, vamos a probarlo No recuerdo Ahora lo vamos a ver a nivel 100 Si tiene más velocidad que cavefish Yo creo que sí Pero aún así los ataques son mejores O sea, bueno, no sé si mejores Los ataques como que van del mismo palo Pero Tiene... Ahora vamos a hacer una leve comparativa Vamos a hacer una leve comparativa Primero vamos a empezar a subirlo de nivel Que se ve muy que muy chulo A este sí le voy a poner un nombre Hace tiempo no pongo nombres Aquí le vamos a poner Y... Este se llama Y... 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 Perfecto A ver... Y... 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 Entonces, eh... Podemos ver que tiene inmune a la congelación Que viene bastante bien Porque en las guerras de agua Suelen haber Muchos monstruos que congelan, ¿no? Y en la... En la parte de las reliquias Eh... Tenemos para poner una pócima Y una trampa Así que luego veremos Si es que tengo algo que pueda entrar ahí Entonces vamos a empezar a subirlo Eh... Decirles que tampoco quería subirlo Es... Por este tema, ¿no? De... De que ustedes saben que a mí me gustan los monstruos al 100 Me gusta subirlos Eh... Cuando hay reto de... De subir No, obviamente Pero bueno, como me he llevado una modesta cantidad de comida, eh... Del reto de 72 horas Pues no nos vamos a andar quejando por dos milloncitos, ¿no? Eh... Este ataque es muy bueno No, 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 mentira Me equivocé, me equivocé Este ataque no Mentira No me presten atención Tuve que haberlo puesto igual para cambiar la rotación Pero bueno Eh... Me salió de vuelta, así que vamos a hacerlo Ah, no, este es otro Maldición de la adivinación Eh... Vamos a seguir aquí Memorias Este... No... Pero es bueno también Acá van a tener que tomar una decisión ustedes Y yo les voy a decir cuál tomé yo Y el porqué Y bueno, y ahí vieran ustedes Si... Si lo comparten conmigo Este, si no me equivoco Va aquí Clarividencia congelada Perfecto Eh... Vamos a... No, ahí no iba Ah, sí Sí, 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 ahí iba Perdón, perdón, ahí iba Sigamos, eh... Premonición cegadora Bien Bien, este también va aquí Mmm... Taca, 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 taca Taca... Visión congelada Este va aquí Y nos estaría faltando Eh... Clarividencia futurista Que nos debería salir en nivel 50 Es muy chulo como... Como levanta las manos Es como muy genial Porque parece que está como en un concierto Aquí está Clarividencia futurista Entonces, ahora Vamos a ver un poquito los ataques Antes de terminar de subirlo No tenemos eh... Clarividencia futurista Ustedes aquí En vez de clarividencia futurista Si es que este ataque no les convence Tranquilamente pueden dejar Eh... Memorias aplastantes Un individual De 45 Que da noqueo Yo preferiría la... Eh... Osea, este... Este 55 En la clarividencia Obviamente es un muestro de efectos No va a tener daño Pero algo de daño Viene bien que haga Y luego Que esta ceguera es grupal Entonces... Yo que sé Si tienen un poquito de suerte Luego esquivar los ataques A mi me parece que es mucho mejor ¿No? Ya siendo que tenemos otros ataques Pero aún así Memorias aplastantes Lo pueden cambiar Por clarividencia congelada Porque Memorias aplastantes Tiene 5... Eh... 5% más de daño Eh... Gastan lo mismo Y tienen el mismo cooldown ¿Cuál es el asunto aquí? De que el noqueo Tiene tiempo reciente Y de momento El congelar no Entonces... Yo veo mucho más factible Tirar el grupal de congelar Y luego el individual de congelar Y podría congelarlo por dos turnos A por ejemplo Tirar... Obviamente pueden dejar este noqueo aquí ¿No? Y pueden hacer el noqueo grupal Luego el congelar grupal Y luego el noqueo individual de vuelta Pero como les digo Yo me fío más de la congelación Entonces... Dejando eso de lado Tenemos un especial Que aquí es donde se luce muchísimo Porque Caben Fish Tiene un stun grupal Una congelación grupal Luego un stun individual Eh... Una congelación individual del 50% Que es muy raro que la pegue Y en el grupal Si no me equivoco Tiene noqueo Me parece cuando este tiene posesión O sea que tenemos tres tipos Eh... De... De lo que vendría a ser Tres grupales De... ¿Cómo es que lo denominó el juego? De control de masas Creo que... No... Creo que era control de masa... Bueno... En todos lados SC se dice SC Pero acá lo llaman de otra forma Eh... ¡Ah! Efectos de control Ahí me acuerdo Efectos de control Tenemos tres grupales con efectos de control Y de paso antes de seguir Vamos a ver que sí Estoy casi seguro Que Caben Fish Tiene stun en el especial Vamos a verlo aquí Eh... ¿Dónde está el especial de este muchacho? Claro... Tiene stun, tiene stun Sí, sí Así que bueno... Eh... Por eso mismo les digo que a mí Por lo menos me parece que este es mejor Me parece que es mucho más usable Que lo que vendría a ser las mecánicas para usarlo Que podría armar mejores combos y tal Y ahora nos queda la prueba de fuego Vamos a ver si es más rápido ¿No? Vamos a terminar de subirlo muy rápidamente al 100 Esta es la build que yo... Perdón, perdón Eh... Perdón gente Toqué el... Toqué el botón de... Toqué el botón este de... Uy, se congeló Y Tiander se quedó ahí en plan No sé qué carajo te está pasando Y se quedó totalmente quieto Está en plan mimo Eh... Toqué el botón este de invisible Y no solo lo toqué Sino que lo toqué como 80 veces Y... Cuando lo tocas dos veces seguidas Pausa la grabación Igual de todas formas me parece que Esto se petó Así en plan Super, super petado Porque Tiander se quedó quieto Eh... Hola, Tiander Reacciona Joder, le di a la multitarea Ahí Perfecto Bueno, ahí se descongeló Fue como que Un lapsus mental que tuvo Tengo que picar ahí más abajo, ¿no? Porque vaya a saber Dios Si ya lo había pausado antes No lo sé Porque encima no me dice nada O sea, no tengo ahí un indicador De que ya no está grabando, ¿no? Entonces... Ahí... Salvo el tiempo que veo ahí arriba Que se detiene Eh... No... No mucho más que eso Así que vamos a seguir aquí... No... Desde salido avisando Que le voy a poner runas medias bajitas Porque... De monstruo de efectos Ya tengo a Tetis Que la tengo al 110 Así que... En... En lo que es agua Y ahora voy a subir mi Frostbite Que obviamente este es muchísimo mejor que Frostbite Pero a Frostbite lo voy a tener al 110 Entonces como que por ahí... Prefiero meterle al otro, ¿no? Y ahora, antes de costos Vamos a ver esto Tenemos... Eh... 3476 de velocidad 3... 3... 4... 7... Eh... Cuando Cabenfish tiene... 3... 4... 5... 4... Tiene más puntos y Tiander Yo creo que definitivamente lo mires por donde lo mires Y Tiander es mejor Y por eso mismo se ha ganado el puesto de Cabenfish 2.0 Entonces ahora lo que vamos a hacer es meterle unas runas de velocidad Que... No tengo muchas, pero es lo que hay Ahí... Ahí... Yo creo que un poco más rápido por lo menos lo hacemos Nos queda, si no me equivoco, con 5500 Que no es poco, tampoco No es poco Y nos vamos a ir a probarlo al PVP Así que... Yo sé que esto les va a encantar Eh... Ya empezamos mal Porque ya vemos que... No sé si jugármela a ir Pasa que... Tiene que estar potenciado todavía el Scrap Warrior y... Pero ya está, o sea, tuve que haber ido ahí porque ahora me van a salir todos a 130 Así que vamos, 130 por un tubo Qué hijos de... Bueno, me la puedo jugar y tratar de ir por este Vamos a cambiar el equipo por Opa Vamos a tratar de ir por Opa Donde está nuestro muchachín de agua Aquí tenemos a nuestro Tiander que se ve bastante chulo Y vamos a tratar de ir por Opa A ver, vamos a fiarnos de que tenga runas de nivel bajo Por favor, runas de nivel bajo, si no es mucho pedir El juego va fatal El juego va fatal Eh... No son las madres runas No, no, no son, no son Aún así ataca primero, obviamente puede estar al 130 Pero no es que nos haga nada muy especial Entonces, vamos a arrancar con lo que vendría a ser la congelación Si yo creo que vamos a arrancar con la congelación Perfecto El rayo ese que tira me gusta bastante O sea, la animación del especial me gustó bastante Así que ahora vamos a... No lo vamos a noquear ni nada Sino que vamos a aplicarle... Eh... confusión Perfecto Y le vamos a ir quitando la vida de a poco Nos vamos a fiar de que el siguiente stun grupal va a acertar Y aquí vamos a agregarles pesadillas Al que se pueda, no? Al que se pueda, le agregamos pesadillas Tenemos una trampilla por ahí que... Nos quita velocidad Pero no es la gran cosa, creo yo que no nos quita mucho Cuantas runas tenía el muchacho Si, no es tanto, no es tanto Aún con esos 35 puntos menos de velocidad seguimos atacando primero Así que... Vamos con el grupal El grupal está chulo Perfecto Esas estrellitas que le agregaron al noqueo están geniales Sinceramente Y ahora lo que vamos a hacer es ya finiquitar esta partida Bueno, el Undertaker se está portando mal Se está ahí resistiendo a morir ¿Quién más tenía? Estaba más podrido en reliquias El único que no usa reliquias soy yo, madre mía Voy a tener que equiparme algunas Joder, sale de especial Espectacular Como para que se luzca un poco, no? Hay un especial Me hubiese encantado el DT Under, pero bueno Aquí como pueden ver, como les digo Tiene noqueo reciente Pero nos vale madre porque Bueno, tenemos la congelación Es muy chulo como hace esa con las manos ahí arriba Cuando lo tira, no? Es como que... No sé si soy yo, que soy un niñito Pero me encanta la animación que tiene Me parece bastante chula ¿Qué más tenemos por aquí? Otra cosa mientras carga esto Decirles que esta review ustedes la van a estar viendo seguramente el día de mañana Porque el día de hoy, que es cuando inició la carrera Tengo que publicar una review Que la van a ver de mis... De... De lo que es... ¿Cómo se llamaba? No sé qué device Monster device, creo que se llamaba Que la grabé cuando estaba de viaje Y la tengo que subir Porque ya es revieja Obviamente la otra vez que subí Y que eso que avisé, eh No vean si habré avisado Me pusieron en los comentarios Dicta ese video es viejo y no sé qué Es que yo avisé que era viejo Y avisé que hijo de su... Bueno, no importa, no importa O sea, ya... A que me tira el grupal Me la juego, me la juego Me la juego a que me tira el grupal, eh Obviamente el individual no lo va a tirar ni de chiste Y sí Pero por suerte falló En el que tenía que fallar Bien, bueno, no... Era el que ya se venía salvando Así que siempre y cuando WorldCorp no me mate Pero bueno, esos videos los grabé cuando tenía... ¡Aja! Cuando estaba en lo de Nela y... Como que tenía que subirlos en algún momento O sea, ya estaban subidos en realidad Tenía que publicarlos Entonces... Es por eso mismo que... Que son videos viejos, ¿no? Eh... Vamos a... Me fío más de... No sé por qué eso siempre me fío más de la congelación Es como que... No sé, como que entra la congelación y el stun Prefiero la congelación Eh... No veas si tuvimos tenido suerte Que nos ha salido el especial ahí a tope Que encima está más puesto que nunca Alex Bongo en ese especial Y listo Y acá un palazo Y a tu casa va allá Así que bueno, eso Decirles eso Igual es un video súper cortito Que no va a influir mucho Aparte a MonsterDevice no lo quiere ni su madre Así que... Va a ser un video así nomás Que solo lo tengo que publicar Porque está ahí, entonces... Yo qué sé Es una review que encima no tiene pvp Así que nada Pero bueno, lo voy a compensar con esta, ¿no? O sea, subo la otra Se van a empezar a quejar Porque no tiene pvp Me van a poner los típicos comentarios ¡Dicta tus reviews son una mierda! Y... Eh... Luego subo este Y ahí como que vuelve toda la normalidad Eh... Vamos a ir aquí porque no quiero la verdad Jugármela Que luego me salgan todos al 130 Porque aparte solamente me quedaría probar El individual que da ceguera grupal O sea que es lo último que quiero probar Y con eso ya estaríamos Atacamos primero y todo, miren Atacamos primero Eh... Y... No me la voy a jugar por el Undertaker Lo que voy a hacer es congelarlos a todos Eh... Matar al Undertaker Y ahí... Sí, porque ya ven que con la ceguera La mala suerte que yo tengo Capaz que me lo aplica igual Ya eso... Eso es ley de toda la vida Así que vamos a... Bueno, matamos a la Aruna No quería matar a ninguno en realidad Pero... Ah, no, no lo matamos, no lo matamos Bien, vamos bien, vamos bien Ahora le quitamos el turno al Undertaker Que es el peligroso ¿No? Bomba en toda tu cara Y ahora sí podemos probar tranquilamente este ataque Podríamos eh... Matar de una vez salvar una Sí Así que pum Le pegamos Y en efecto la ceguera es grupal Viene bastante bien Les digo que está muy, muy bueno este monstruo de efectos La verdad que me gustó muchísimo Yo que no soy mucho sinceramente de los monstruos de efectos Por ahí soy como más atacante nato Me gusta terminar las partidas en 0, pero bueno Está bastante bueno, está bastante bueno Una pena que no haya podido sacar más copias como para subirlo Me hubiese encantado al 110 Sería uno de mis mejores monstruos de efectos Pero no, no ha podido ser Así que bueno, ya vales Esto ha sido todo con esta review Fueron tres ataques en los que creo que ganamos los tres Me parece, no me acuerdo O ganamos uno No, ganamos dos de tres me parece Pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien Así que bueno, poco más que decirles Excelente monstruo Lo saqué obviamente en el evento de cruce Que creo que ya lo habrán visto cuando lo saqué Vamos a reclamar esto ahí y poner otro Así que bueno, poco más Espero que les haya gustado Obviamente no les va a gustar Porque no perdí en el PvP Humillantemente como pierdo siempre Eso ya lo sabemos Así que bueno Si quieren pueden poner el hashtag DictalfinGanaste1 ¿No? Bien Nunca ganan los PvP Me salió bien la review Así que bueno Como les digo, este video se estará subiendo el día de mañana Y para los que me preguntan Si en la carrera tenemos espacio Sepan que subí un video ya Y no me pregunten por favor En el video dije específicamente Que no me pregunten en los comentarios Sino que apliquen directamente Porque había espacio Y me llenaron de comentarios preguntándome Y me escribieron al WhatsApp Para preguntarme No macho O sea, apliquen Y si ves que está lleno Porque bueno, ya está lleno Poco puedo hacer Así que bueno Poco más que decirles de eso Si tienen un equipo y quieren gente Pueden poner el nombre del equipo en los comentarios Yo lo ficho como primer comentario Y ustedes y la demás gente los verán No pongan Tengo un equipo con inactivos No pongan Tengo un equipo con inactivos Los requisitos son tanto Y el nombre del equipo está O sea, pónganlo así como listo Para que se una y que no se llene más de comentarios ¿No? Así que bueno, poco más que decirles Un saludito y los dejo en el panda ¡Ok! Lo que va a pasar Todo lo que va a hacer ¡Gracias!